Hola amigos bienvenido a mi canal a mecánico tenis europeo mi nombre es Noel Matute antes de todo quería desearle una feliz navidad y también a la vez un próspero año nuevo espero que la pasen bien con su familia todos los suscriptores, no suscriptores a todas las personas etcétera verdad bueno en esta ocasión en este momento voy a diagnosticar una 2007 Chevy motor Chevy 6.0 verdad es la famosa walker la carrocería walker pero el motor este es 6.0 qué está pasando con este motor o qué está pasando con esta troca, el cliente se queja que no prende da cranky pero no start, quiero confirmar la queja del cliente para ver qué está pasando también nos marca el marcador de la gasolina pueden ver está sin la inición abierta y está completamente al tope pueden ver es el regulador de la gasolina está en este momento voy a usar el escáner tengo el escáner conectado tengo este el gate marca macotool tengo conectado al al reel de la presión de gasolina tengo conectado mi tester a uno de los inyectores ¿verdad? y tengo conectado el maestro power prop ahorita le enseño donde está esta es la la pompa de la gasolina lo bueno es que este no se tiene que bajar la el tanque y aquí está el maestro power prop ¿por qué tengo conectado esto? estas tres herramientas vamos a ver tenemos una una herramienta dos tres cuatro herramientas voy a usar ¿verdad? ¿por qué tengo conectado esto? bueno porque yo quiero confirmar yo quiero chiquear tres cosas a la vez el escáner lo tengo conectado porque quiero chiquear arpien al chiquear arpien me doy cuenta que el cran sensor está bien y hay chispa ¿cierto? bueno ahí este me voy a dar cuenta en eso ¿por qué tengo conectado el gate? bueno porque me voy a dar cuenta si hay presión de gasolina o no entonces por una de las tres razones no voy a aprender puede ser que no haya pulso puede ser que no haya chispa o puede ser que no haya gasolina cualquiera de esas tres cosas así de fácil y sencillo entonces eso es lo que voy a eso es lo que voy a a a usar esta una dos tres cuatro herramientas para ver qué es lo que está pasando voy a abrir la inición y voy a darle cranky vamos a ver qué qué quiero confirmar la queja del cliente para ver si en realidad es correcto escucharon que está la inición abierta voy a darle cranky definitivamente el motor no prende no sé si pudieron notar que aquí para empezar aquí tengo pulso los inyectores estamos bien pero no tengo presión de gasolina verdad entonces aquí me voy al escáner voy a irme al escáner y voy a este ver si en el escáner para la luz para ver se mira mejor voy a chiquear si hay arpegén ahorita le doy cranky vamos a ver si hay arpegén como pudieron notar este tenemos arpegén estamos bien cierto entonces quiere decir que ahí tenemos arpegén quiere decir que tenemos chispa para quiere decir que tenemos chispa y tenemos pulso los inyectores pero qué es lo que no tenemos presión de gasolina este diagnóstico este es este como primer paso es un diagnóstico y voy a diagnosticar para ver qué es lo que está pasando aquí ya tengo voy a darle nuevo y van a ver que hay pulso los inyectores no tenemos problema con los inyectores y casi estoy seguro que no tenemos problemas con la chispa pero como sólo tengo dos manos estoy usando agarrando el teléfono y aparte estoy grabando a la vez y estoy aplicando entonces no puedo estar dando cranky y a la vez agarrar el teléfono se me haría difícil pero yo estoy seguro que hay chispa porque ya chequeé verdad entonces pero lo que no tengo aquí es presión de gasolina este es el problema que está pasando aquí hay pulso a chispa por qué digo que hay chispa porque tengo arpegén les voy a mostrar de nuevo voy a ponerla en gráfica y ahí la va y aquí ni para qué voy a seguir bajando la batería si ya sé que estoy bien ahí entonces que hay que chequear más después de esto cuál sería el siguiente paso si ya sé que tengo pulso a los inyectores ya sé que hay chispa y no tengo gasolina el full injection porque no porque cuál de estas tres cosas no puede prender si hay chispa hay pulso y no hay gasolina es bien fácil no va a prender porque no hay presión de gas no no hay no hay presión que le llaman o presión de gasolina cierto entonces aquí pues el problema que tengo es que no hay presión de gasolina ahí está la inición abierta debería subir la presión que está cero entonces ya tengo dos cosas que estoy bien chispa y pux injection es ok verdad chispa y pux injection ahora no que lo que no tengo presión de gasolina entonces cuál sería el siguiente paso voy a cerrar la llave voy a irme para allá atrás y voy a chequear que le llegue ground y positivo a la bomba si eso está bien ahí no hay nada más que hacer recomendar la fiu pon y poner la nueva así de fácil y sencillo muerta la lora ahorita continuamos como pueden ver ya tengo conectar el conector el conector de la fiu pon la fiu pon está nueva cierto tan nuevecita pero qué pasó falló no importa que sea nueva pero puede fallar esta es fácil como dice en inglés pues es posible puede puede ser una posible causa que no importa que sea nueva pero puede fallar de fábrica eso no es nada nuevo en el 6.0 en el 5.3 en el 4.8 es común que la fiu pon falla en estos chevroles lo que han trabajado en chevroles saben de lo que estoy hablando entonces aquí lo que voy a chequear es quiero ver cuál es el 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 positivo que le llega la pompa en uno debe de haber negativo y en el otro debe de haber positivo cuando yo conecte mi mi tester ahorita en uno si tiene ground quiere decir que ese es el ground no tengo el diagrama eléctrico ahorita porque no lo quiero usar pero no porque no lo tenga entonces este pero está bien fácil dos alambres para la pompa y dos alambres para el regulador del del marcador de la gasolina para entonces voy a conectarme aquí quiero ver que lo que de aquí 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 por lo menos tengo ground verdad aquí tengo ground y aquí no hay nada aquí no va a haber nada entonces denme un momento para con el conectar bien esto y ahorita continuamos en este momento estoy solo y es bastante complicado estar en la parte de atrás y en la parte de enfrente ya tengo conectado voy a comenzar de la izquierda a la derecha verdad y voy a ver que lo que hay en este en este pin en este en este conector en este conector la fiupa y este pin de la izquierda a la derecha no hay nada pero quiero ver que lo que hay al abrir la llave verdad entonces este esto si este es el positivo de la fiupa al abrir la llave se va a apagar ahí se va a escuchar el ruido voy a ver si tengo la este voy a ver cómo le hago para ver si logro a captar esa señal verdad para que para que miren lo que está pasando en este momento este acerqué un poco la cámara voy a abrir la llave y vamos a ver qué pasa ahí escucharon y ahí se miró la luz roja lo único que se miró fue la luz roja nomás eso significa que ese es el pulso el el pulso de la de la pompa que es positivo ser entonces este ahí está quiere decir que estamos estoy bien voy de nuevo otra vez de nuevo déjenme enfoco bien dónde está aquí está el tester miren ponle cuidado ahí está disculpen si no se ve bien pero lo que pasa que es de noche y para que se vea perfectamente bien este está bastante complicado pero vamos a ver si le acerco más la cámara voy de nuevo vamos a ver esperemos que se se eche de ver ahí está más claro no canta un gallo solo que sea ronco va ahí este está confirmado de que ese es el es el de la pompa verdad es el el positivo de la pompa entonces aquí voy a acercarme otra vez de nuevo vamos a ver acercarme ya sé que este es el positivo entonces quiere decir que este este quiere decir que es el negativo ahí está tenemos buen grado ahí está buen grado aquí no hay vuelta de hoja este va a ser entonces quiere decir que este va a ser el de la regulador de la de la de este de la gasolina verdad ya me conecto bien eso voy a ver qué está pasando con eso también ahorita continuamos como pueden ver este el de en medio estoy en el tercero y ahí tengo grado voy a abrir la inición quiero ver que es lo que hay en este momento hay grado voy a abrir la inición a ver que es lo que pasa verdad en este momento abrir la inición tengo 4.98 quiere decir que ese señal a de la computadora que viene siendo casi 5 voltios de referencia entonces quiere decir que el otro este otro pin quiere decir que esto es este y este es el regulador el del flotador de la gasolina verdad el flotador entonces como les dije no está marcando vamos a ver qué es lo que hay aquí este es este ground este ground acuérdense que ese sensor es el posentómetro que le llaman verdad este aquí marca grado yo no sé si esto es correcto claro no o sea entonces aquí me está marcando grado ves parece que tengo una mano ver si me acomodo bien bueno aquí le platico este aquí tengo ground ya lo logré conectar en el en el primero de la derecha de la derecha a la izquierda en el primer pin tengo grado yo no sé si esto es normal voy a abrir la llave otra vez y la voy a volver a cerrar a ver qué pasa como pueden ver ahora el marcador desconectado el marcador se fue para abajo verdad el reloj ahora está desconectado entonces que será el problema será el 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 regulador o será será el gay o será el flotador ves voy a cerrar la llave y no se mueve nada lógico porque está desconectado cierto y ya sigue igual el ground porque ahí se escucha el ruido está escuchando el ruido pueden ver verdad ok ahora voy a volver a abrir la llave de nuevo apenas se mueve el regulador el gay o el regulador es cierro la llave la abro de nuevo y sigue lo mismo verdad ok en uno tengo voy a quitar el ruido para que no haga mucho ruido en uno tengo este cuatro cinco voltios y en el otro tengo este ground ahí tengo cerrada la llave y tiene ground voy a conectarlo de nuevo vamos a ver que pasa conectar y a ver que pasa ahí está conectado pueden ver voy a tratar de darle cranky voy a darle unos cocorrones a la bomba vamos a ver si con unos cocorrones se aliviana a ver que pasa pueden ver este ahí este se subió el marcador al full de ahí ya no se mueve verdad cierro la llave le doy cranky y ahí que creen prendió prendió y mira donde se fue el marcador le pedí unos cocorrones a la bomba y este y pues ahí está verdad pero todavía no me está marcando no sé por qué no me está marcando todavía está muy raro esto ¿por qué está fallando el motor? porque tengo desconectado un inyector ¿cierto? ok tengo desconectado un inyector donde tengo desconectado el tester entonces pero ahí tenemos este buena señal yo no creo que este game me esté fallando no creo porque este está nuevecito y ya lo testé en otro en otro este troque igual a este y me marcaba bien verdad entonces este hasta aquí estamos bien está muy raro esto le pegué su cocorrón a la bomba y prendió ahí está a ver conectado el a la pompa me está dando dos puntos y algo voltios pueden ver acuérdense que este es un este es un potesómetro que le llaman ¿verdad? me está marcando este dos puntos y algo en el donde me marcaba ground en el primer pin de la derecha a la izquierda quiero ver que me marca en el segundo ¿verdad? ahí se apagó se apagó ¿verdad? se apagó quiere decir que la bomba no tiene suficiente presión es posible que no tenga suficiente presión por eso no logran abrir a pura pena logró aprender no sé no sé la verdad cómo logró aprender ok aquí le vuelvo a dar de nuevo ya no quiere aprender oye ¿verdad? ahí está otra vez de nuevo bueno aquí este no hay nada más que hacer aquí primer paso es reemplazar la la fiu-pong ¿verdad? reemplazar la la fiu-pong pedir otra y hasta que no reemplace la fiu-pong no me voy a dar cuentas porque no puedo determinar si el gate está está dañado o porque este no se lo puede chequear con un el gate se puede chequear con un este a esa herramienta que le llaman para chequear este resistencia me acuerdo cómo le llaman en este momento en este momento no la tengo pero lo que hoy voy a hacer es cambiar la fiu-pong y al cambiar la fiu-pong voy a ver si el marcador este yo sospecho que el marcador está mal también entonces este el gate pero no me voy a dar cuenta hasta no cambiar la fiu-pong porque eh no puedo hacer dos cosas a la vez primero primer paso cambiar la fiu-pong y ahí pasarme si no trabaja el regulador entonces quiere decir que el regulador está también dañado ¿verdad? entonces eh puede ser que haya tenido un corto el flotador de la pompa y esté afectando ahorita en este momento el regulador del el gate ¿verdad? entonces aquí está pueden ver tiene ground eh al abrir la llave o prendido el motor marca dos puntos y algo voltios yo pienso que ese ese voltaje es normal pienso yo no sé eh tendría que ver el diagrama tendría que chequear más cosas pero se va a hacer más largo este video entonces entre más rápido se diagnostica más más este mejores ¿verdad? bueno eh espero que les guste este video que se suscriban a mi canal que le den like este es si me queda tiempo y puedo hacer la segunda parte porque ahorita es de noche ya ¿verdad? estoy aquí de noche en el taller esto yo lo estoy haciendo por mi cuenta para compartir con este diagnóstico con ustedes para ver si me regalan un like y se suscriban a mi canal ¿verdad? este si me queda tiempo y puedo hago la segunda parte y si no pues este lo único que tal vez voy a hacer es decirle que el trabajo quedó bien porque como es parte del taller entonces al patrón lo único que le interesa es que le repare y si la hago durante el día y se la tienen que llevar pues ya no me va ya no me va a quedar tiempo de hacer la segunda parte ¿verdad? entonces es lo único que les puedo decir ¿verdad? así que pues este hasta aquí llega este diagnóstico no cranky no está no no hay presión de gasolina no no presión bueno saludos a todos y hasta la próxima